Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 20 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de más de 6 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hola mi querida manifestadora, bienvenida a tu éxito es inevitable, qué bueno reencontrarnos en este espacio de inspiración y manifestación. Hoy vamos a ver qué es lo que hacen distinto las manifestadoras expertas para tener tantos resultados en su vida. Este también es un podcast en homenaje a todas mis alumnas y también a todas vosotras que estáis en el camino de la manifestación y a cuantas de vosotras que después de escuchar el podcast, de las entrevistas de mis alumnas que son súper inspiradoras, me decís, pero ¿cómo han conseguido estos resultados? ¿Qué es lo que hacen diferente? Y es cierto que una manifestadora experta hace cosas diferentes a las demás mujeres y es lo que te voy a compartir hoy para que tú también lo puedas aplicar desde ya a tu vida. También, súper mujer, recuerda que tienes la inmensa suerte de tener la invitación a mi taller gratuito AtraeDineroParaSiempre, AtraeDineroParaSiempre.com es donde te puedes apuntar. Será el primero de septiembre, aunque tú no puedas estar en directo, se quedará grabado por unos días solamente. Es un taller por el que han pasado decenas de miles de mujeres ya en el que rompemos las creencias limitantes que tienes sobre el dinero, desaprendemos todas las mentiras que te dijeron y que te mantienen en la escasez y sobre todo vemos cómo abrirnos a la prosperidad y cómo funciona de verdad la creación del dinero para que lo puedas atraer en tu vida en abundancia. AtraeDineroParaSiempre.com y nos vemos ahí. La vamos a pasar absolutamente genial, como siempre. Y no me aguanto las ganas de conectar con todas en directo. Creo que son mis momentos favoritos del año porque se hace una mega fiesta de conexión, de evolución, de transformación. Me encanta poder estar con vosotras, que el podcast obviamente me encanta, pero el directo. Bueno, poder veros, sentiros, leeros es lo más. Entonces, querida mujer, ¿qué hacen diferente las manifestadoras expertas? Hacen muchas cosas diferentes. Vamos a ver algunas cosas que ven ahí. Voy a ver hasta dónde llego. Ya sabes que no me gusta hacer en los episodios más de 30 minutos máximo, máximo. Entonces, vamos sin esperar más por el primer punto. El primer punto es que viven desde un futuro imaginario. Tanto que se vuelven ese futuro. Son el futuro que desean. Parece extraño, ¿qué quiere decir vivir desde un futuro imaginario? Todo futuro es imaginario. Todo futuro es inventado. El futuro no existe. Tú lo vas creando a cada decisión que tomes, a cada pensamiento que tienes, a cada emoción que sientes. Vas creando ese futuro. Vas eligiendo. En la infinita posibilidad de futuros que hay en el campo cuántico, vas creando tu realidad paso a paso. Siempre tenemos una visión de futuro. Cuando las personas me dicen que no tienen visión, no es verdad. Lo que es verdad es que tú tienes una visión catastrófica de tu futuro. Porque si no tuvieras la capacidad de visión del futuro, no tendrías la capacidad de preocuparte. Y la mayoría de las personas usan esa valiosísima herramienta que tenemos de la visión para crear futuros que no deseamos. Para seguir viviendo en futuros imaginarios negativos. En futuros imaginarios que no deseamos. Que crean el miedo. Y el miedo no es más que vivir en un futuro imaginario que no deseo. Las manifestadoras expertas usan su energía para estar en el futuro que sí desean. Siempre estás creando el futuro. La pregunta es ¿qué futuro estás creando? La energía que tenemos, la capacidad de atención y el tiempo de atención que tenemos son limitados. Entonces tú tienes unidades que puedes distribuir. Si distribuyes todas tus unidades a los futuros que no quieres, siguiendo haciendo más de lo mismo que no te ha traído los resultados que querías ahora, visionando e imaginando los peores futuros o los futuros mediocres que no quieres, ¿cuántas unidades de energía y de tiempo te quedan para crear el futuro que deseas? Para crear la visión de una vida mejor. Las manifestadoras expertas dominan ese arte de ser el futuro que desean. Y cuando son el futuro que desean, actúan desde ese futuro que desean. Es una capacidad visionaria de creer en lo que todavía no se ha visto. De confiar en lo que todavía no se ha creado. Y así es que se crea. Y si tú te paras a pensar, esa cualidad de las manifestadoras expertas es una cualidad de un líder. Es una cualidad de liderazgo. Por eso seguimos a las personas. Por la visión que tienen de un futuro mejor. Por la visión que tienen de que las cosas son posibles. Piensas en las personas que tú sigues. En las personas en las que tú confías. En las personas con las que quieres compartir tu tiempo. De las que quieres escuchar el podcast, por ejemplo. ¿Acaso no tienen esa visión de lo que es posible en el futuro? De lo que podemos llegar a crear en el futuro. Y actúan desde esa visión. Porque la tienen clara. La tienen fuerte en su mente, en sus emociones. No tienes ganas de seguir personas que como visión tienen que todo el mundo se va a la mierda. Y que viven en un futuro no deseado. Y una primero es líder de sí misma. Una manifestadora experta. Es líder de su vida. Es líder de su vida porque vive desde el futuro que quiere crear. Y ese futuro lo trae al presente con cada una de sus acciones. Actúan desde ese futuro imaginario que ellas viven como la realidad ya hoy. Y por eso las manifestadoras expertas son capaces de tomar riesgos. Toman riesgos. Se lanzan. Porque una persona que no ha dominado la manifestación. Una persona que no vive en el éxito que quiere vivir. Es una persona que no va a tomar riesgos. No toma el riesgo de aceptar una nueva oportunidad. Que le da miedo. Que le da ganas. Pero por si acaso las cosas no van bien. No toma la oportunidad. Prefiere dejarla pasar. En cambio una manifestadora experta. Sabe que esa sensación de miedo y ganas a la vez. De emoción y miedo. Es exactamente la señal para actuar. Toman esos riesgos. Porque en su mente no se dejan guiar por los ¿Qué pasa si no funciona? Pero se dejan guiar por Yo voy a hacer que funcione. Y así es que toman responsabilidad plena y completa de su éxito. Muchas veces me río porque la gente dice Pero funciona esta técnica, funciona. Y eso lo que refleja es solamente una falta de confianza en ti misma. Una manifestadora. Y las veo cuando empiezan Manifiestalo. Cuando empiezan mis programas. No está en la mentalidad ¿Funciona o no funciona? Está en la mentalidad Yo voy a hacer que funcione. He visto a miles de mujeres para quien ha funcionado Yo voy a hacer que funcione. Y así es como son líderes de su vida. Así es como crean sus manifestaciones. Demasiadas veces las mujeres que no tienen su éxito las veo como más víctimas de su vida. Más dejándose llevar por ¿Qué pasa si funciona mal? Por el miedo. Y como actúan desde el miedo crean escasez. Porque la escasez se crea desde el miedo. Las decisiones son reactivas en vez de ser activas. Reacciono a los problemas que hay en mi vida. Reacciono a lo que me lanza la vida. Pero no voy a actuar desde mi soberanía para cambiar la dirección de mi vida. Y entonces me quedo en ese bucle continuo. Y no me acuerdo quién decía que era la definición misma de la locura hacer siempre lo mismo y esperar que los resultados cambien. Así que de momento hemos visto que las manifestadoras expertas lo que hacen diferente es uno, viven desde un futuro imaginario que son ese futuro imaginario. Dos, que toman acción desde ese futuro imaginario. Y el tercer punto es que esas acciones son riesgos. Toman riesgos. Aceptan oportunidades para cambiar el rumbo de su vida. Hacerla mejor sin estar en un estado reactivo constantemente. También lo que hace diferente una manifestadora experta una mujer que atrae lo que desea a su vida es que no ve nada como difícil. ¿Cómo no ve nada como difícil? Claro que hay cosas difíciles. Sí. Pero es la interpretación lo que lo hace todo diferente. Al final, cuando tú estás creciendo en tu vida, cuando estás lanzando una empresa, cuando empiezas un nuevo curso, cuando estás empezando una nueva relación, cuando te cambias de su vida, cuando haces algo que antes no sabías hacer, no estás haciendo nada más difícil que un bebé que aprende a caminar. Él tampoco sabía cómo caminar y aprende. Y no se está constantemente diciendo qué difícil es. Es la expectativa de que tiene que ser difícil lo que hacen las cosas difíciles. Y una manifestadora entiende que nada es difícil. Todo se puede aprender. Cuando al principio rompen creencias, se abren de par en par para poder sanar los demonios de su pasado, no dicen es difícil. Dicen lo estoy transitando, estoy aprendiendo a hacerlo. Cuando están aprendiendo a mantener esa mentalidad de abundancia en la que nos enfocamos, a reprogramar totalmente su cerebro, no es que lo ven difícil, ven que están en aprendizaje. Porque si tú lo vas linkeando, vinculando con la dificultad, tu cerebro no va a querer que lo hagas. Vas a abandonar. No te vas a dar la oportunidad de transformarte porque te parece difícil, que va a durar tiempo, pero el tiempo pasará de todos modos y nos abandonamos porque supuestamente es difícil. ¿Cuánta gente escucha que es difícil? Es difícil tener un negocio, es difícil aprender a manifestar, es difícil reprogramar tu cerebro. Nada es difícil. Todo es en tu cabeza y lo que hacen diferente las manifestadoras expertas es que se han reprogramado para en vez de ver algo difícil como verlo que están en fase de aprendizaje. Mira qué diferente tiene la vibra de aprendizaje o de difícil. ¿Cuál de las dos te motiva más? ¿Cuál de las dos te hace creer que sí es posible? ¿Y cuál de las dos piensas que te van a dar más resultados? Cuando declaramos algo difícil es como si pusiéramos barreras internas a que no lo vamos a conseguir. Cuando decidimos que es solo aprendizaje, nos estamos abriendo a la evolución que somos capaces de tener. También lo que hacen diferente es que aprochan la vida desde una percepción y una mentalidad de crecimiento contra una mentalidad fija que tiene mayoría de las personas que no consiguen sus resultados y sus objetivos. La mentalidad de crecimiento es una mentalidad que te permite crecer a cada problema. La mentalidad fija es una mentalidad que te hará hundirte a cada problema. La mentalidad de crecimiento es la que te permite cada vez que hay un reto, cada vez que hay un problema, verlo como una solución que se está disfrazando de problema y entienden que con cada problema hay 10 soluciones que se están escondiendo y esperando que la miremos porque donde ponen la atención saben que crean la realidad y no tienen esa visión infantil de la manifestación según la cual no debería tener ningún problema, ninguna decepción porque estoy manifestando y he aprendido a manifestar. Tienen otra vez ese liderazgo de saber que si hay un problema que surge es su trabajo entender cuál es el aprendizaje, cuál es la bendición y qué es lo que pueden soltar para no repetirlo y gracias a esto dan saltos cuánticos en su camino. Es lo que les permite también seguir en el camino a largo plazo. Muchas personas después de leer un libro, de visualizar abandonan por completo porque no entienden que lo mejor está por venir y que siempre están en el buen camino. Esas dos frases que son mantras de la comunidad las integraron las manifestadoras expertas para poder mantenerse en el camino aunque haya momentos en los que sientes que las cosas no están yendo exactamente como quieras pero cómo tienen esa confianza cómo se tatuaron a fuego en el cerebro en el corazón esas verdades solo lo ven como un juego solo lo ven como unos retos exactamente como los tienes en un videojuego pero que sigues avanzando y eso poco a poco es lo que les permite crear su paraíso en la tierra porque cuando tú sabes que siempre estás en el buen camino y que lo mejor está por venir entonces ya no hay ninguna razón para abandonarte en el camino y sigues creciendo en abundancia en riqueza y en amor en cada día de tu vida otro punto que han integrado las manifestadoras expertas es que saben dividir y separar entre las actividades de alto valor y las actividades de bajo valor e invierten tanto su tiempo y su dinero en las actividades de más alto valor ¿qué son actividades de bajo valor? estar en la crítica de los demás hablar más de la vida de los demás que de tus propios objetivos y cómo los conseguirás estar en la queja continua sin hacer nada para que esto cambie hacer siempre lo mismo dejar pasar las oportunidades estar continuamente machacándote exigiéndote más abandonarte por completo por falta de merecimiento y estar solamente cuidando de los demás todo esto son actividades y obviamente hay que cuidar de los demás siempre y cuando dejes un espacio para ti todas esas actividades que hablé son actividades que te quitan energía actividades que dan energía y actividades que quitan energía esas actividades son las que quitan energía y lo estuve hablando más en detalle en el podcast que se llama ¿por qué estás tan cansada? que de hecho esos son los ladrones de la energía de estar en muchas actividades de muy bajo valor estar viendo una serie entera en Netflix que no está mal pero a cada cuánto lo haces ¿y por qué lo haces? ¿lo haces para escapar de tu vida? ¿lo haces en lugar de estar desarrollándote? ¿en lugar de estar dándote amor? ¿o lo haces porque de vez en cuando es una forma también de darte amor? depende mucho desde dónde haces las cosas ¿cuánto tiempo estás en tus redes sociales? ¿sabes que hay tres horas al día que la gente pasa en sus redes sociales? luego decimos que no tenemos tiempo para actividades de alto valor para cuidarnos para inspirarnos por favor tres horas diarias y eso es una media quiere decir que hay muchas personas que se quedan más y para ti tal vez no son las redes sociales pero es otra cosa cada uno tenemos nuestras fugas energéticas y la manifestadora ya sabe reconocerlas y volver a llevar su atención a actividades de alto valor esas actividades de alto valor tanto en tiempo como en dinero es donde va a invertir sus recursos porque sabe que esas actividades son las actividades que la van a llevar exactamente donde quiere llegar que son las actividades que le van a permitir crear su paraíso en la tierra que obviamente nunca va a ser mirar Netflix y ella entonces ha reorganizado su tiempo su atención a esas actividades de alto valor formarse porque toda tu vida crecerá tanto como crezcas tú es donde invierte su dinero donde invierte su tiempo escuchas podcast empoderadores observarse sanar sus patrones también divertirse divertirse de verdad no estando como un zombie delante de las redes sociales que es la diversión para ella ella se pruebe momento a propósito de diversión para darse ese amor que tantas veces tenemos momentos de diversión que ni siquiera los aprovechamos porque todavía estamos estresados de lo que acaba de pasar y también ya estresándonos por lo que pasará después y cuánto trabajo tenemos todo lo que no está en el calendario nunca va a ocurrir ponte de fecha esta formación que quiere hacer ponte de fecha ese tiempo de descanso real y qué harás en ese momento y fecha no fecha para ese momento de descanso tiene que ser todos los días todos los días tiene que haber un momento dedicado para ti dedicado a tu crecimiento y el crecimiento no es solo estar haciendo cosas de trabajo el crecimiento también es el disfrute el crecimiento es permitirte transformarte el crecimiento es abrirte a nuevas ideas nuevos contenidos podrías hacer desde ya y seguramente las reconocerías la lista de las actividades de bajo valor y la lista de las actividades de alto valor y ver qué porcentaje representan en tu vida y ver cómo lo puedes reorganizar para crear ese éxito que tú te mereces porque todo empieza por ti y por tus decisiones cada decisión que tomas te permite crear un futuro o el otro y una manifestadora experta es soberana de sus decisiones porque entiende que son los pequeños pasos que dan los saltos cuánticos entiende que cada día que ella decide priorizarse a sí misma priorizar la mentalidad y las acciones de una manifestadora experta cada día está creando su salto cuántico cada día está creando su éxito y cada día está creciendo y pudiendo permitir las manifestaciones que son disponibles para ella en todo momento esto es para hoy siento que los puntos de hoy tenían que ser estos y no más tengo unos más pero igual haré otro podcast sobre esto por ahora te quiero dejar reflexionar porque algunos de esos puntos han sido muy profundos y quiero que lo puedas escuchar de nuevo que puedas realmente integrar qué es lo que quieres adaptar a tu vida etiquétame toma una captura de pantalla maite y guión bajo isa mientras estés escuchando este podcast comparte conmigo cuál ha sido el punto que más te ayudó qué es lo que quieres compartir con las mujeres de tu entorno qué es lo que más vas a aplicar desde ya y recuerda que puedes apuntarte esta semana todavía al taller atrae dinero para siempre a la dirección atraedineroparasiempre.com y que nos vemos el primero de septiembre en directo o luego en la grabación que estará disponible por unos días te mando un mega mega abrazo y nos vemos muy muy pronto en el próximo episodio chao chao muchísimas gracias por escuchar este episodio si te encantó lo que escuchaste y quieres más puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com también si lo sientes déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-bajo Isa nos vemos pronto recuerda tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides de conectar conmigo